Canta Nero, canta los goles canta los goles 6-6 no jodas estamos contando gol por gol gol por gol estamos contando gol por gol estamos contando te dije que lo cantes saca tu gol y saca del medio se ha sacado de allá atrás gol 10-6 no jodas 6-6 no jodas 2-7 no jodas 2-7 no jodas 2-7 no jodas 1-7 no jodas 2-7 no jodas que se va a hacer y así empieza uy coche bien venga pachorra, ay pachorrita ya, quema un puntazo pachorra bien, 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 bien pachorrita bien, 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 bien no, no, ni lo toque te caí solo que va tarde magia que va tarde mira a ver este concha su vida anda malo de mierda bien, bien, bien vale, vale bucha, tibia ya te va chale ahí Manu muy bien mal son tres son tres venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga 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 ay, chica tu vida agarra venga 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 sal! sal! dale! ya! ochorritas! manu dale sal! sal! dale! no te cae manu te caen dos ahora si solo solo mire ay ay flaco no 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 por favor sal! 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 ven! mira! que que? que que? que que? esta que te la llevas con el taco! con el taco te la llevas! ahi esta el bar weon sal! 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 dejate morir! boludo! tranquilo! tranquilo! no sabes! no sabes! no sabes! no sabes! dale! dale! ahhh! ay! ay! dale! venga! deja! dale! dale! gol! buena casa! solo! acá! verba! bueno! mira! chorritas! dale! cobralo! 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 si no sigue! el juego sigue! si no! si no! tienes que cobrarlo! no boludo! medio! toca! toca el medio! ahora si! bien! manu! muy bien! go! go! todo! como siempre! todo! todo! que hemos empezado todos estamos... ya! para siempre! cien! juega! sigamos nomas! sigamos! como estamos! deciden te pego! si juega o no juega! juega x3 juega x3 juega x3 Puedes estar en medio de ahí, tranquilo ¡Respetarla! ¡Solo! 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 ¡Canta Nerva! ¡Canta los goles! ¡Canta los goles! ¡No dudes el pase! ¡Dalo! ¡Mira este cuchillo! ¡Dale Hugo! ¡Dale Hugo! ¡Qué malo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡La chorra! ¡Ven! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ven! ¡Manu! ¡Solo! ¡Méntele un tabazo! ¡Ajadra, ajadra! ¡H Fabi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arca! ¡Pamé! ¡Arca! ¡Arca! ¡Puesis grape! ¡Así la pagarás! No hay nada, boludo No hay nada, hijo, no hay nada Hey, Manu La toca, la toca 6, 6 6, 6, 6 6, 6, no jodas, estamos contando gol por gol Gol por gol, estamos contando Gol por gol, estamos contando Te dije que lo cantes, hijo Gol por gol, estamos contando Andate a la mierda Pachorra 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 No lo mate, causa Pachorra Pachorra Otra Pachorra Pachorra Solo Dale, arco Bien Ay, 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 colócalo Ven Pachorra Pachorra 5, 5, 5 5, hay que atravesar los ojos tu huevo Una Quo Tres No, 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 no Tres Un, cero, no Una Senga mal, somos tres Un, cero, no, cero, no, 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 no no se quejen despues no se quejen despues vamos a hacer lo mismo seguro? te caen? manosito dale viejo que malo bien dale 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 puede ser que sea tan vieja para dar pase hoy p*** tranquilo parate parado asi no podes tocar carajo camelo 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 gol gol r Александr saca 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 del medio se ha sacado de alla atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!